buenas noches y aquí mi vídeo solo quería saber si alguien me puede ayudar porque he instalado el windows 10 y desde que hice esto digamos el dungeon hunter 5 no funciona o sea no termina de arrancar así que bueno espero sus comentarios y ayuda muchísimas gracias por favor hola como pueden ver se está cargando pero este llega hasta ahí nomás donde está y se corta ese corto bueno el que pueda decirme que puedo hacer por favor que comente a este vídeo y se apaga todo bueno espero sus comentarios muchísimas gracias chau